¡Ahí le vamos! ¡Ahí le vamos! Sé que jamás volverás, sé que yo ya te perdí, sé que no me importó lastimar tu corazón Y ahora te vas, me dejas solo, solo, muy solo Sé que un amor encontraré después, pero ahora solo estoy sin tu amor, sin tu amor ¡Tamores! ¡Tamores! ¡Ahí le vamos! ¡Ahí mandamos saludos para toda la gente de Moreno! La gente de Querétaro La gente solidaria que nos escucha Oye dice ¡La cumbia! Sé que el amor que tú me dabas era diferente a los demás, a los demás Sé que el amor que me ofrecías no se compara a la de Juan, la de Juan Sé que jamás volverás, sé que yo ya te perdí, sé que no me importó lastimar tu corazón Y ahora te vas, me dejas solo, solo, muy solo Sé que un amor encontraré después, pero ahora solo estoy sin tu amor, sin tu amor Uh, 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 uh ¡Gracias!